En el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo recuperar estas plantas de lechugas que vienen directamente desde hidroponia y que suelen verse en las verdulerías de los mercados grandes. Y a esto lo hago porque es una forma de estar incorporando nuevas variedades de plantas que por ahí tal vez no podés conseguir las semillas, pero que sí podés estar consiguiendo estas plantas espectaculares. Mirá qué coloración y la turgencia que tienen. Te voy a estar mostrando los pasos que hay que tener en cuenta con la raíz, pero más que nada con toda la parte aérea porque son plantas que estuvieron acostumbradas a estar cultivadas en agua y ahora las vamos a querer cultivar en tierra. Vamos a estar adaptando esta raíz a un sustrato sólido y toda la parte aérea la vamos a estar acondicionando para que pueda soportar este nuevo ambiente en donde le va a estar faltando toda esta agua que en un principio corría por todas las raíces. Están con esta serviceta de papel húmeda para que no se deshidraten las raíces. Y una cosa que siempre vamos a ver en las plantas de hidroponia es que tienen como un cubito formado por un sustrato que suele ser a veces turba o fibra de coco porque es el lugar donde se puso la semillita para que la planta esté creciendo. Y después se va a hacer crecer toda la raíz directamente sobre el agua. Es por eso que tenemos que cuidar mucho estas raíces para evitar que se deshidraten y que los pelos absorbentes se nos estén muriendo. En este caso es normal también ver las raíces que estén verdes y en este caso es ideal para estar haciendo una biopecera como les enseñé el año pasado porque acá ya tenemos todos los microorganismos que están asociados a las raíces y va a ayudar a enraizar plantas o para esos esquejes que quieras hacer te va a venir genial cuando estén así de este color súper verde. Y acá tenemos lo mismo, el cubito y mirá todos los bretecitos que tienen. Nos viene ideal no solamente para seguir cosechando hojas sino que también para dejarlas que den flor y juntar semillas porque vas a ver que existen muchas variedades que se dificulta a veces conseguir las semillas y estas plantas que vienen en hidroponia ya las tenemos prácticamente preactivadas por todas las raíces que tenemos. Solamente nos queda por hacer el tratamiento que te voy a mostrar ahora para pasarlas a tierra y que la planta siga creciendo sin ningún problema. Como son plantas en proporción a la cantidad de raíz que tienen con las hojas es muy poquita la raíz, vamos a tener que podar bastante toda la parte aérea porque si no vamos a tener una deshidratación muy grande. Y es normal ver en las plantas de hidroponia que la raíz sea pequeña porque como en el agua que va a estar pasando por las raíces tiene todos los nutrientes la raíz no tiene que salir a buscar los nutrientes. Cuando nosotros cultivamos estas plantas directamente en tierra la raíz puede crecer casi dos o tres veces el tamaño que tenga toda la parte aérea porque no solamente la raíz va a ir a buscar agua sino que también va a ir a buscar esos nutrientes. Y para ayudar a estas plantas vamos a empezar con esta lo único que vamos a hacer es cortarle varias hojas para compensar esta falta de raíces y la deshidratación que tuvo durante todo el proceso de cosecha hasta que llegó a casa. Cuando veas plantas de lechuga que compres de esta forma y ya empiezas a notar el tallo con esto nos va a estar dando señal que la planta va a entrar en floración súper rápido. De esta forma ya la dejamos bien, tiene buena cantidad de hojas y queda proporcional a la cantidad de raíces que tenemos. Estas las dejamos para comer y como estuvieron adaptadas en agua hasta que termine con todas las otras las voy a dejar también en agua. En este otro caso que tenemos mucha mayor cantidad de hojas la poda va a tener que ser mucho mayor. De esta forma al sacar estas hojas vamos a estar reduciendo la evaporación a través de los estomas y le vamos a dar tiempo a la raíz para que se vaya adaptando al nuevo sustrato que en este caso va a pasar a ser un sustrato sólido con compost y que esté bien aireado. El otro día encontré otra variedad que no la tenía y esa la estoy cultivando en hidroponía así que si tenés algún sistema de hidroponía armado en casa es sacarle menor cantidad de hojas porque ya está adaptada al agua y no va a haber ningún problema. Esta variedad te la voy a mostrar para el final del video porque tiene una hoja súper turgente y la verdad que esas semillas no las pude conseguir nunca. Ya está la planta totalmente con mucha menor cantidad de hojas y mira la relación de la raíz. Esto te vuelvo a decir está justo para una biopecera porque son todos los microorganismos que crecieron en el sistema hidropónico y que ahora los podemos usar nosotros para nuestro favor en la huerta. Y en agua te voy a recomendar que un día aproximadamente para que se esté hidratando y que recupere toda esa agua que le faltó durante todo el tiempo que estuvo en la verdulería. Porque si bien las ponen en bolsas y tienen toda la raíz tapada las plantas van a estar perdiendo agua y por eso es que con un día vamos a andar más que suficiente para que esté recuperando toda esa hidratación que le faltó. Voy a estar poniendo esta en una maceta que es la primera que va a enraizar y de todas las que traje es una de las que más me interesa por la coloración que tiene. Y una maceta que esté bien perforada por abajo voy a usar para tapar estas perforaciones y siempre te voy a estar dando alguna idea distinta para poder hacerlo. Cuando compres los choclos te guardas las chalas que queden bien secas y lo pones en el fondo. Nos va a estar ayudando a que el sustrato no se vaya por las perforaciones y a medida que va pasando el tiempo se va a empezar a descomponer pero ya las raíces de la lechuga va a crecer va a contener todo ese sustrato y no se nos va a estar yendo por las perforaciones. Muchas de estas raíces se van a terminar muriendo porque ahora viene el proceso de adaptación a este sustrato sólido. Hacemos una base del sustrato la raíz la vamos separando y a medida que se va acomodando le vamos poniendo el sustrato. Y la podemos mover así para otro lugar para darle la mayor cantidad de separación posible. Y enseguida van a empezar a aparecer nuevas raíces que ya van a estar adaptadas a todo este cultivo en un medio sólido. El sustrato que estoy usando es un compost que esté bien suelto y queda antes de poner la planta ya lo estuve hidratando para que esta raíz no sienta tanto este cambio de estar de un medio líquido a un medio sólido. Limpiás bien todos los restos de sustrato que puedan llegar a quedar entre las hojas y vamos a hacer un buen riego en este caso porque la planta estaba acostumbrada a estar con agua. Es importante que el agua se vaya rápido para estar asegurándonos que estas raíces que en un principio crecieron en agua y estaban bien oxigenadas ahora vamos a tener que lograr esa oxigenación y humedad con el nuevo sustrato. La planta te voy a recomendar que la dejes en un lugar que esté fresco que tenga iluminación indirecta y a medida que veas nuevas hojas centrales la puedes mover cada vez más hacia un lugar que tenga mucha más iluminación y esta lo más probable es que termine en floración súper rápido. Le va a empezar a crecer todo el tallo central y empiezan a alargar todas las flores. Por lo general son de color amarillo y es muy parecida a la de una caléndula. Se va a producir la polinización y la fecundación y a medida que pasa el tiempo se van informando las semillas con esos plumeritos como las semillas del diente de león y es en el momento en el que vos veas que se empiezan a abrir esos plumeritos cuando tenés que estar cosechando estas semillas de lechugas. Una vez que haces la cosecha la podés estar sembrando en el mismo momento que cosechaste parte te recomiendo que la guardes para más adelante pero las semillas van a estar germinando sin ningún problema. Y esta es la que te contaba que traje escuchá le voy a acercar los micrófonos que es una planta súper crujiente y que las semillas no las pude encontrar nunca entonces como la vi ahora acá en hidroponía la traje y así como yo la estoy cultivando acá se puede hacer tranquilamente como te mostraba recién en tierra para hacer la adaptación. Y no le estoy cosechando ninguna hoja salvo las que le saqué al principio para hacer la adaptación y te voy a mostrar lo que viene ahora. Ya tiene todo el tallito central y en cualquier momento empieza a florecer para darme las semillas. Esta es una forma genial para estar incorporando nuevas variedades como te contaba porque no se saben ver y por lo general estas plantas se cultivan específicamente para este tipo de producciones hidropónicas. y para los que tengan algún sistema hidropónico para hacer la adaptación no solamente le corto las hojas de arriba sino que ahora tenemos que reubicar toda esta raíz que por lo general y en este caso las puntas terminan pudriendo le hago un buen corte a todo el sistema radicular porque de las raíces que quedaron sanas van a estar saliendo raíces nuevas. Y no me preocupo mucho cuando lo hago en agua a este corte de raíces porque el agua va a estar ayudando a mantener toda esta hidratación y como te contaba un punto súper interesante son todos los microorganismos que ya vinieron en esta raíz que estaba totalmente verde que ya los voy a incorporar a este sistema hidropónico. Y uso estas macetitas que en estos casos le corto la base de esta forma porque como tiene mucha raíz es la única forma que esté pasando. Entonces este pedacito ayuda a mantener el taquito que teníamos acá abajo y para que la planta no se mueva mucho le estoy poniendo guata para ayudar más que nada a que se mantenga firme y solamente me queda estar dejándola en el agua. Esta lechuga le va a costar un poquito más florecer porque todavía está de forma bien compacta pero enseguida se va a empezar a abrir y va a alargar las barras florales. Te voy a mostrar cómo va avanzando esta que está acá. Fíjate a medida que pasa el tiempo empiezan a aparecer todas raíces nuevas y las que quedan en el fondo de color marrón ya es una raíz que se fue pudriendo. Con la mano podés hacer esto y vas limpiando. De cualquier forma como acá estoy criando peces en esta agua tenemos mucho crecimiento de bacterias que favorece toda la degradación y cualquier parte de la raíz que se vaya descomponiendo se va filtrando y se va recuperando en forma de nutrientes. Mirá por acá entre medio de las barritas estas voy a cortar para verlo cómo se están generando nuevos brotes. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que entre todos estemos juntando estas semillas que no nos las quieren vender pero que nosotros las vamos a terminar obteniendo. Te mando un saludo grande ¡Chau!